¿Qué es la Facultad de Bromatología y Control Comercial? Es decir, que toda persona que manipula sobre todo alimentos debe de estar controlada por el municipio para verificar que sean alimentos sanos y que no se encuentren con ningún problema para evitar problemas de salud en las personas. En toda persona que tenga producto para la venta de alimentos o manipulen alimentos, tenemos la facultad para poder controlarlos. Porque ese es el objetivo de nuestra área, como objetivo principal, velar por la salud de la población. En ningún momento fue invasivo para la persona si es que lo habían tomado así. Nuestra área debe de controlar justamente la calidad de los alimentos, verificar y se les explica que más allá de que tengan las personas un carné de manipulador, no significa que cumpla con todas las buenas prácticas al elaborar un alimento. Es por eso que debemos de controlar la calidad del mismo a la hora de venta. Los invitamos a que se aproximen a lo que es la Dirección de Bromatología y Control Comercial para poder inscribirse. Y ahí se les explicarán los días y la forma de cursar para obtener el carné de manipulación.